Gracias por continuar con CNC Noticias. Hoy es el Día Mundial del Autismo. Uno de los temas que sigue preocupando es la inclusión social, educativa y laboral de esas personas que tienen una condición especial. Les contamos cómo se trabaja en Tuluá, en la institución María Antonia Ruiz. Yurani es abogada y madre de Juan Ángel, un niño con autismo. Como miles de madres, su lucha ha sido constante por brindarle a su hijo el tratamiento médico integral y sobre todo por abrirle brecha en una sociedad que desconoce y rechaza esta patología por la falta de información. En la institución educativa, María Antonia Ruiz adelanta un proceso de inclusión. En María Antonia Ruiz actualmente tenemos ocho niños con espectro autista en los que siguen realizando un proceso de inclusión. El trabajo consiste en ir acomodando el programa curricular según el decreto 1421-2017 que especifica cómo se adecuada el programa curricular, cómo se deben eliminar las barreras para la inclusión, qué material pedagógico se debe proporcionar al docente y cumplir con uno de los objetivos de la UNESCO que es aprender a convivir. ¿Cómo se ha hecho ese proceso? ¿Cómo han sido las personas que se han acercado? ¿Cómo lo han hecho? Pues primero cuando el niño se matricula en el colegio, niños que se matriculan con diagnóstico, otros niños sin diagnóstico. Los niños que se matriculan con diagnóstico pues ya se conoce su situación según cada menor, cómo tenga las características de su espectro autista y luego la acompaña Secretaría de Educación, un equipo interdisciplinar, un equipo también conformado por docentes del colegio y también yo que represento a los padres de familia. El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Para estos casos se requiere estar en comunidad pues esto le ayuda a mejorar su percepción. Culturalmente yo diría que la inclusión es algo complicado porque no estamos acostumbrados a vivir la diferencia. Segundo, somos una cultura que apenas estamos empezando un proceso de aprender a vivir y convivir y resolver conflictos. Entonces siempre nos cuesta ver lo diferente y sobre todo visibilizar nuestras situaciones particulares y encontrar la forma de que la visibilización sea positiva. Entonces sí es complicado encontrar estructuras organizadas que apoyen la inclusión. Sin embargo, la solidaridad de las personas, la capacidad de ponerse los zapatos del otro, el buen corazón de las personas siempre está ahí y siempre está dispuesta a apoyar estos procesos. En el día de la concientización del autismo espectro en el que la ciencia aún tiene mucho por descubrir, el mensaje es comprender, aceptar y respetar a quienes tienen esta condición y forma especial y diferente de ver y sentir la vida.